Hola a todos, el Loterio y Loteras. Hoy en la sesión del retrovisor tenemos esta baraja de cartas de locomotoras modernas de Fournier. En este vídeo vamos a ver al detalle todas las cartas que componen esta colección. Yo la tuve desde pequeño y ahora en este vídeo voy a contar la historia de por qué la tengo ahora. Arrancamos. Bien pues estaba con la copilota de viaje por el País Vasco y llegamos a Vitoria y en Vitoria vi que estaba el museo de Heraclio Fournier. Fuimos a ver el museo, allí hay unas colecciones de cartas espectaculares, súper interesantes, os recomiendo la visita al museo y una de las cosas que vi pues fue esta colección y otra también de coches. Y recordé que yo la tenía cuando era pequeño, creo que es de los años 90. Pues la copilota que las coge las cosas al vuelo pues tomó nota y me buscó para el día de mi santo para regalarme la baraja de cartas de locomotoras modernas de Heraclio Fournier. Y bueno aquí la tengo que os la voy a enseñar al detalle como es. Como veis aquí tiene esta hendidura aquí y aquí supongo que para abrirla con facilidad pero daña un poquito esto. Veis ahí que se marca aquí como se va deteriorando. Hay 33 cartas. Yo esta colección la voy a tratar muy bien para que dure lo máximo posible. La he visto solamente una vez. La tenía de pequeño, no sé dónde fue para esta colección. También la he dicho de coches de rally y creo que alguna más. La verdad es que Fournier tiene muchísimas colecciones. Esta sería la portada. Aquí vemos por detrás. Reglamento. Juego de características. Objeto de juego. Ganar todas las cartas. Se distribuyen las 32 cartas entre los jugadores que las colocarán en montón. Caras hacia abajo. Cada jugador tomará la carta superior de su montón y el jugador mano observará las características técnicas de su locomotora, eligiendo la que le parezca más oportuna y la cantará a continuación. El jugador que en cada jugada tenga el valor mayor de la característica elegida por el mano será el ganador y tomará las cartas de esa basa, colocándola bajo su montón. El ganador será mano en la siguiente jugada. En caso de empate, los jugadores enfrentados descubrirán su siguiente carta para conseguir el desempate. Y el juego de cuarteto. Conseguir formar grupos de cuatro cartas cuyos índices tengan el mismo número. En mano, el jugador situado a la derecha del que distribuye las cartas, quien inicia el juego solicitando una carta a cualquiera de los jugadores citando su número y letra. Si el jugador interpelado la tiene, se la entrega pudiendo seguir pidiendo el mano. Si en cambio no la tiene, pasa a él el turno de juego. Cuando se consigue formar un cuarteto, se pone sobre la mesa. Gana el jugador que consigue formar el mayor número de cuartetos. Como vemos, esto no solo es una colección de cartas, sino que además se puede jugar con ella. Esto yo no lo recordaba. Lo pongo aquí, aquí un papelito entremedio. ¿Sabes qué hay por aquí? 5509. No sé lo que será. Será la referencia. Mira, aquí viene la fecha. 1986. De 1986 es esta colección. Es decir que tiene casi 40 años. Yo deja esto de 5509 aquí. A ver qué es lo que será. Supongo que un poquito más para adelante lo sabremos. Vamos a ver ahora la colección de cartas. Por detrás, todas son iguales. Aquí las vemos. Veis, aquí hay una caperucita roja. Ah, mira, que viene aquí un poquito de publicidad para coleccionar todos los juegos que había. Vamos a ver los juegos hay. Sherlock Holmes, los diminutos, los pequeñecos, AC del baloncesto. Creo que esta la tuve, ahora que la acabo de ver. Los pitufos, los viajes de Gulliver, Neil Orgerson, Gold Disney, Popeye. Bueno, esta es la otra página. La pantera rosa. Mil kilómetros. Esta no sé de qué será, la verdad. Lilliput. Esto parece que son cartas normales. Andrés, el cien pies. Tom y Jerry. Spinetti y Don Pimpón. Mickey Mouse. Pato Donald. Popeye. Parejas del mundo. Estas estaban en el museo. Desfile Gold Disney. Book Bunny. Ah, mira, aquí están las temáticas estas. Bueno, voy a terminar con esta. Morta de Louis Filemon. Festival Gold Disney. Siento un dálmata. Blancanieve. Cabecita roja. La bella durmiente. El gato con botas y Pulgarcito. Y ahora aquí las colecciones. Parece que de medios de locomoción. Aviones de pasajeros. Locomotoras modernas, que es esta. Coches de rally. Esta es la que yo creo que tuve de chico. Motos y supermotos. Bueno, motos y supermotos, ¿no? Ah, mira, Peter Pan, que no les cabía aquí. Y le han puesto aquí. Aviones de combate. Motos de carrera y coches de carrera. Se encuentran muchas en webs de segunda mano de estas colecciones. Si os gusta alguna, os animo a buscar porque son pequeñas joyitas de la historia. Vamos a mirar a ver qué tenemos por aquí. 1A, 1B. Esto sería un cuarteto. Como tiene el U. Esto es el 1, 1B, 1C, 1D. Luego 2A, 2B, 2C, 2D. Con esto se jugaría al juego de los cuartetos. Aquí podemos ver las características. Los caballos de potencia, los motores, la velocidad, la longitud entre tope, el peso y el año de construcción. Claro, aquí la que más tendrá, a lo mejor, como mucho, el 86. Estas son del 73, estas del 75. Esta parece, es muy parecida, ¿verdad? Debe 139 y 140. Esta es, bueno, esta es mayor. Claro, del 139. Vale. Seguimos viendo por aquí. Las voy enseñando. Yo de locomotora entiendo poca. Poco, vamos, bastante poco. Pero recuerdo que me pasaba las horas leyendo las características de estas locomotoras y viendo las fotos una y otra vez. Así era el modo en el que nos entreteníamos los niños de los 80. Con cosas que realmente yo creo que eran más productivas que ahora. Hostia, me acuerdo de estas perfectamente. 250 km por hora, ¿eh? En aquella época. En la mayoría, pues, son trenes de pasajeros, normales. O sea, locomotoras que de trenes de pasajeros. Tampoco pueden ir muy rápido. Esta, aunque tiene mucha presencia, 160. Por ahora creo que la que más son 250 km por hora. Si veis este vídeo y conocéis sobre la temática, me encantaría que pusiese en los comentarios cualquier información sobre locomotoras. Mira, aquí vemos esta también a 250 km por hora. 270 km por hora. 285. Esto va subiendo, ¿eh? 300 km por hora. Vamos ya por 300 km por hora. A ver, y todavía quedan bastantes cartas, ¿eh? Vamos a ver esta. Ah, 180. Aquí baja de nuevo. Ah, joder, me veo emocionado. Esto estaba ya, digo, los trenes van a coger por lo menos 400. 180. 180 este, 210, ahí para relajar, para acabar la colección. Relajadito. Ostia, 400. 400. Ya ve el último. 428. Parece de película, ¿eh? Qué bestialidad, del año 74. AeroTrain. Bueno, y hasta aquí va a llegar este vídeo. Espero que os haya gustado este repasito a la colección de cartas de locomotoras moderna del año 86, de Heracle of Fournier. Espero que os haya gustado mucho. Dejadme cositas en los comentarios que me va a encantar el enlace. Un saludo y hasta el próximo vídeo. Un saludo y hasta el próximo vídeo. Un saludo y hasta el próximo vídeo.